Vilté, ¿qué tal Vilté? Un aplauso para Vilté, dale, Vilté, dale, Vilté Bueno, ahí está Chocanerita, a ver, Chocanerita, ahí, la Zambita Bandoñón, Pichuco y su conjunto, Carpero Sí 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 Palma Listo Dale Jesús Yo sé que a Miguel nos sale encontrar, que se levantó mi voz, y no en cuanto le sentí Nada de Pichuco, nada de Pichuco, nada de Pichuco, nada de Pichuco Permiso Señor, decimos todo Permiso, dale Permiso Señor, yo quiero tocar, que se levantó mi voz, y no en cuanto le sentí Todo el pio y su conjunto, que se levantó mi voz, y no en cuanto le sentí ¡Vamos Pichuco! ¡Vamos, Guliacate! ¡Ese ¡Jajaja! ¡Alejú! ¡Alejú! ¡Vamos, Pichuco! ¡Vamos, Pichuco! ¡Vamos, Pichuco! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Pichuco! ¡Qué rico que está hecho! ¡Vamos a C.B., papá! ¡Dale que va! La noche a casar se quiere quedar barriando en el sol su venta fue creado, quiere aflojar pichu, un beso adoré ¡Vamos, casado! ¡Esto! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! 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 ¡Viva los auses! ¡Vamos, Guachipa! ¡Vamos, guachipa! ¡Vamos! ¡Ese! ¡Ese! ¡Vamos! ¡Vamos! Palma, 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 palma papá